¡Agárrate de la brocha y quédate con la música de Danilo Urbano! ¡Qué bien! Danilo Urbano, DJ Corazón, no llores, déjalo que se vaya No, 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 no quiero más de esta vida, no quiero más de esta vida Tengo rayos por tu amor, día y noche por tu amor No me llores más, cuando ya no esté No importa, no importa, tu amor, ya no me importa ¡Qué bien! Él es Danilo Urbano A mi corazón le pregunto Déjeme llorar, déjeme sufrir Eres como la cerveza Desde la otra, 97.3, Danilo Urbano ¡Qué bien! Con todo el corazón Verónica Siento que se va mi vida Cuando te alejas de mí No entiendo por qué te alejas Si siempre te di mi amor Si tú a cambio me diste dolor, tan solo dolor Es tan grande mi tristeza Que siento voy a morir Si tú a cambio me diste dolor, tan solo dolor Es tan grande mi tristeza Que siento voy a morir Por amor Amor Y tan solo me diste dolor A cambio de mi amor Verónica Verónica Desde la otra, 97.3, Danilo Urbano Porque te robaste mi corazón Verónica Verónica Él es Danilo Urbano El amor El amor que yo tenía En mi vida Y te va sin decir nada Mi corazón se marchó Y ahora ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? Si te llevas de todo, todo mi amor Y nuevamente Soy Papi Ray Con sentimiento Para todo mi Ecuador Empatando música Danilo Urbano Vas a llorar Mañana cuando me vayas Vas a llorar Mañana cuando me vayas Cuando no tengas a nadie Hay que contarle tus penas Entonces vas a llorar Ingrado vas a llorar Cuando no tengas a nadie Hay que contarle tus penas Entonces vas a llorar Ingrado vas a llorar Me buscará Me buscará Pero ya será muy tarde Me buscará Pero ya será muy tarde Cuando te encuentres solito Te acordarás de mi nombre Entonces vas a llorar Ingrado vas a llorar Cuando te encuentres solito Te acordarás de mi nombre En tu vez vas a llorar Ingrado vas a llorar Póngale sentimiento Remea machi L. Danilo Urbano Tomando cerveza Yo te he conocido En una candina Yo me he enamorado Hoy que te conozco No puedo olvidarte Ahora que te amo Me muero por tu amor Tomando cerveza Yo te he conocido En una candina Yo me he enamorado Ahora que te quiero No puedo olvidarte Ahora que te amo Me muero sin tu amor No me pidas mi amor Que me olvide de ti No me pidas mi amor Que me aleje de ti Porque sin tu amor Yo no puedo vivir Porque sin tu amor Yo no puedo vivir ¡Muy bien! ¡Muy bien! Danilo Urbano La venada quinceañera Sale en busca de un amor La venada quinceañera Sale en busca de un amor Busco aquí, busco allá Y no la puedo encontrar Busco aquí, busco allá Y no la puedo encontrar Cazadores bien cazados Van con tantos A cabotear Cazadores bien cazados Van con tantos A cabotear Este mal no tiene cura Aunque tenga que llorar Este mal no tiene cura Aunque tenga que llorar Y a todas mis quinceañeras A cuidarse de los cazadores Bien cazados ¡Sí! 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 Óyeme Germancho Ponle sabor ¡Muy bien! El es Danilo Urbano A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros Si alguna vez lo has pagado Enséñame tu recibo Si alguna vez lo has pagado Demuéstrame tus papeles ¡Ay! Mis besitos, mis abrazos, mis delicias Que yo te he dado No valdrá No valdrá Acaso pa' que me quieras Te puse el puñal al pecho Acaso pa' que me ames Te puse el puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? Cholita, yo soy casado ¿Qué te costaba decirme? Pachita, tengo mis hijos Que no me va a costar Enamorado de tu hermosura De esos ojitos bellos De esos labios colorados Que cada beso me olvidaba Estar de mis hijos Perdóname, mi amor Perdóname, no seas perdita Ya, ya Ahora sí Escúchame Lo que te voy a decir Aquí estoy yo Emilio Baimara Baila, baila Bebe, bebe No te canses de beber Ingrata Danilo Urbano DJ Un trago que hace beber Tengo un vaso cristalino Bebiendo recordarás La falta de mis cariños Un trago que hace beber Tengo un vaso cristalino Bebiendo recordarás La falta de mis cariños Bebe, bebe, bebe No te canses de beber Bebe, bebe, bebe No te canses de beber Si bebiendo entenderás Que no te voy a querer Si llorando te arrepientes De alejarte de mi vida Llorarás amargamente En la noche y en el día Llorarás amargamente En la noche y en el día ¡Oye! Empatando música Danilo Urbano Esta es la música de mi Ecuador Te canta María de los Ángeles Ya se ha marchado Que en cierto día Que en cierto día Mi gran amor fue Se ha terminado No lo quiero ver Porque fue falso Todo su querer Pero algún día Si piensas en mí Arrepentido Tendrás que sufrir Yo ya no quiero Vivir del ayer Por Dios te pido No vienes que volver Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Y se prendió la fiesta Con la explosión musical El cantautor de América Pantazar Paja Y Panty Ray Para todo el Ecuador Él es Danilo Urbano Cholita mía ¿A dónde tornas Todos los días a la calle? Cholita mía ¿A dónde tornas Todos los días a la calle? Nuestros hijitos Solos en casa Lloran de pena Y de hambre Nuestros hijitos Solos en casa Lloran de pena Y de hambre Pero si tú no trabajas Ya no sufras corazón Déjalo que se vaya Que se vaya Verónica Danilo Urbano ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida Por el que no te quiere Basta corazoncito No acabes tu vida Por el que no merece ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida Por el que no te quiere Basta corazoncito No más humillaciones Por el que no merece ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida Por el que no te quiere Basta corazoncito No, no acabes tu vida Por el que no merece ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida Por el que no te quiere Basta corazoncito No más humillaciones Por el que no merece Y aquí viene Este sentimiento Para todos los despechados ¡Gracias! 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 Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocado Recuérdame ¡Gracias! Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocado, sabes que lo nuestro fue un error Y tuya no me importa No importa, no importa, tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios a mi no me interesan No importa, no importa, tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios a mi no me interesan Y este es el estilo inconfundible De René Armachi Póngale sabor Y Don Arbaez, escucha esta tu canción Empatando música Danilo Urbano Qué soledad la que llevo en mí Qué soledad la que llevo en mí Por culpa de un mal amor que se fue de mí Por culpa de un mal amor que se fue de mí Qué soledad la que llevo en mí Qué soledad la que llevo en mí Seguro es imposible tener que olvidarte Después de un día fue un solo corazón Si tanto te quise y tanto te amaba No en cambio jugabas con mi corazón La pagarás Tendrás que sufrir La pagarás Tendrás que sufrir Un día vas a llorar Llorarás por mí Un día vas a llorar Llorarás por mí La pagarás Tendrás que sufrir La pagarás Llorarás por mí Con más sabor Más 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 El Danilo Urbano A mi corazón le pregunto Corazoncito porque lloras Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Basta corazón ya no llores En esta vida hay que ser fuerte Y valiente a los engaños En esta vida se sufre Se llora Se llora Pero también se aprende Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a mentir Tú me enseñaste a engañar Amar Amar A mi corazón le pregunto Corazoncito porque lloras Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Basta corazón ya no llores En esta vida hay que ser fuerte Y valiente a los engaños Música Música Todos me dicen que yo soy Un cobarde por llorar Sin saber nada de mi Nada tienen que hablar Si me encuentro en las cantinas Por quererla olvidar No es por ser ningún borracho Ni cobarde por llorar Música Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Yo sabré por qué Eres como la cerveza Con Betty German Música 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 Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira un borracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino Música Y no me importa Que no me quieras Me grito Porque después de mi Cualquiera Música Música Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Música Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago yo por ti Mira un borracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino Música Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago yo por ti Mira un borracho por tu amor Porque te quiero Porque te quiero Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino Música Agárrate de la broca Y quédate con la música De Danilo Urbano Que bien Que más hombre que miras Que importa mi amor Porque ya no me quieres Que chú, 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 que vida Música Música Él es Danilo Urbano Que bien Música Tú eres lo que más amo en la vida He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé ¿Qué pasaría? Música Cuando te arrepientas de lo que me hiciste Vendrán Vendrán a buscarme Vendrán a buscarme Danilo Urbano DJ ¡Qué bien! Mi gato Mi gato Mi gato Y con lágrimas Mi amor Salen del corazón No es que se llora Pero me asora Como Dios manda Desde la otra 97.3 Danilo Urbano ¡Qué bien! Y nada que viene Y nada lo detiene Se acerca Ya llega El diablo ocioso Y aquí estamos Los diablumas Para el Ecuador Y el mundo entero Con su éxito El diablo ocioso Música Y que se cuiden Nenas solteras Casadas Divorciadas Que llegó el diablo ocioso Con su ritmo contagioso Música Es un ritmo contagioso Pa' bailar Maravilloso Vengan todos a bailar Vengan todas a gozar Rota siempre en las esquinas Mientras fuera las vecinas Con todas quiere bailar A todas quiere gozar Diablo ocioso Diablo ocioso Música 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 Danilo Urbano Que más hombre querías Que más hombre querías ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Prohibido amor Que tuviste que nacer Precisamente hoy Que no podía ser ¿Qué importa mi amor? ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza A tanta tristeza A tanta tristeza A tanta tristeza ¡Empatando música! Danilo Urbano ¿Por qué no te mando Dime por qué y por qué Tú sabes bien que sin tu amor Yo no puedo vivir Porque ya no me quieres Dime por qué y por qué Tú sabes bien que sin tu amor, yo no puedo vivir Te fuiste cuando más te amaba, te fuiste sin decir adiós Dejando mi alma herida, abandonada sin tu querer Regresa te pido mi amor, estoy llorando por tu querer Ya no me hagas más sufrir, vuélvete pido mi amor Ya no me hagas más sufrir, estoy llorando por ti Con mucho swing, máximo escadera Él es Latino Urbano Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chuya vida Que chu, 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 que me pegué Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para que quiero Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para que quiero Chuyavida para gozarla, chuyavida para bailar Que digan que soy divertido y no digan que a mi que chu Chuyavida para gozarla, chuyavida para bailar Que digan que soy divertido y no digan que a mi que chu Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chuya vida, que chu, 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 que chuya vida, que chu, 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 Directo al Corazón Llorando a mi de esta altura Maldiciendo mi mala suerte Yo me tomo otro traído Queriendo aliviar mis penas Desde engaños y sin sabores Que me ha dado este condenado Querido al Corazón Se ha quemado toda mi vida Y con ella se va mi dicha La alegría de mi existir Llorando mi desventura Maldiciendo mi mala suerte Yo me tomo otro traído Queriendo aliviar mis penas Desde engaños y sin sabores Que me ha dado este condenado Maldiciendo mi mala suerte Maldiciendo mi mala suerte Empatando música Danilo Urbano Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué Dios mío Haz que se aleje de mí Destino Haz que se aleje de mí Otra vez me enamoré Otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué? ¡Ah, sí! Y esto es para todos bandoneados Y mandarinas del Ecuador ¿Tú sabes quién es? ¡De lucha! ¡Pam, pam, pam! Porque yo ya no chupo Me llaman mandarina Porque mi mujer me priva Y a todas mis salidas No sé qué voy a hacer Y a todos mis amigos Me dicen mandarina También me dicen mango Mango, 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 añado Me dicen en la calle Manta, manta, mandarina No sé qué voy a hacer Mango, 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 añado Me voy a enloquecer Mandarina ya no chupas Solo me toca ver Bueno, compadre Y no es que yo sea mandoneado Sino que mi mujer es que no hay Y es que comparte ¡Ale! Tú eres lo que más amo en la vida Nadie ni te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbra y guíe en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guíe en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Sangre caliente Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo a mi edad El es Fue amor puro y tu bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser y me pagaste con olvido Te entregué mi alma y mi ser y me pagaste con olvido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Yo no te guardo rencor ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Cuando te arrepientas de lo que me hiciste vendrás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera sabré controlarme Yo haré que el cariño que por ti sentía se convierta en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo no te perdono Porque yo te juro por Dios por mi madre que no te perdono Cuando te arrepiento Cuando te arrepientas de lo que me hiciste vendrás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera sabré controlarme Yo haré que el cariño que por ti sentía se convierta en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre que no te perdono María de los Ángeles Si he de llorar por tu ausencia, sufriendo por tu despedida Yo sé que mis lágrimas tristes han de ser el mejor recuerdo De todo mi sufrimiento, de todo lo que por ti siento De todo mi sufrimiento, de todo lo que por ti siento Por Dios te pido y te exploro Con lágrimas en mi corazón, no te vayas No te vayas, no me dejes, que con tu partida me dejarás Mi corazón hecho pedazos, con tu despedida me dejarás Abriendo una herida en mi pecho Con mi corazón y a desecho Abriendo una herida en mi corazón y a desecho No te vayas, no te vayas Te marchaste sin decirme nada Ni siquiera porque yo te amaba No supe de ti, no supe de ti, ay que dolor Con mentiras, puras palabras Cuando decías que tú sí me amabas Te fuiste de mí, te fuiste de mí, ay que dolor Han pasado tantos años y ahora quieres regresar Que tú no te vayas, que tú no te vayas Que tú estás arrepentido, que no supiste valorar Grato, 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 grato Te fuiste de mí, te fuiste sin decir adiós Grato, 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 grato Te fuiste de mí y ahora quieres regresar Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Te fuiste de mí y ahora tienes que pagar ingreso Para ti, papi, mis lágrimas de amor Danilo Urbano, DJ Y son lágrimas de amor, salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día, si no me sigues para sufrir Porque yo te dije un día, si no me sigues para sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver qué siento en mi corazón ¿Qué estás escuchando Jorge Macías? Aquí estás Marcos Y arriba lo bajas mi país, arriba eso ¡Hopa, hopa! Él es Danilo Urbano ¡A ver qué pasó a las palmitas! ¡Vamos, arriba las palmas! ¡A ver los de cuatro brazos! ¡Arriba! ¡Hé, hé, hé! ¡Con alegría, con alegría! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría! ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guamita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo encontrar ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche? Eso, a mi lado, a mi lado ¿Cuánto recuerdo dejaste De nuestro nido de amor? Te consumo por tu ausencia De querer en la soledad Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Ecuatorianos, esta es nuestra música, carajo! ¡Eso! ¡Eje! Y ahora, ojalá, se aprendan a bailar esta canción como el trío, con el pin izquierdo arriba, ¡dice! ¡Eso! No es mi señora, pero me adora como Dios manda, y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora, pero me guarda en la espalda, no es mi señora y me valora sin interés Lo que la gente anda diciendo, nada me importa, que si ella mantengo su culpa, te abandoné Si te he dejado yo también tengo buenas razones, contigo fuimos dos corazones en alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos, de tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que hoy vivo no es mi señora, pero me adora, y eso me basta porque con ella soy feliz No es mi señora, pero me adora como Dios manda, y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora, pero me guarda en la espalda, no es mi señora y me valora sin interés Lo que la gente anda diciendo, nada me importa, que si ella mantenga su culpa, te abandoné Si te he dejado yo también tengo buenas razones, contigo fuimos dos corazones en alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos, de tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que hoy vivo no es mi señora, pero me adora, y eso me basta porque con ella soy feliz Y ahora si, se prendió la fiesta, para mi gente de todo el austro ecuatoriano Para que lo bailen, con María de los Ángeles, si, si Estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Ay, si supiera cuánto sufro, ay, si supiera cuánto lloró Pienso en mi madre cuando digo, ay hijo mío, ¿a dónde estás? Ahora me siento sola y triste, en mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hacen mis hijos, que falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería, que voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a verme un mar Que no bailes en cosas tierra y oriente Esta es nuestra música, esto es de favor ¡Vaya! Hoy estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Ay, si supiera cuánto sufro, ay, si supiera cuánto lloró Soy mi madre, soy mi madre, que me dijo, ay hijo mío, ¿a dónde vas? Pero eso sí, algún día le volver Ahora me siento sola y triste, en mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hace así es mi hijo, que falta que me hace mi madre Abandonarlos no quería, que voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Ahora me siento sola y triste, en mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hace así es mi hijo, que falta que me hace mi madre Abandonarlos no quería, que voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.